Ayer soñé contigo amor Y pienso que es tan difícil de borrar Que aún siento tu calor Y desperté llorando amor ¿Por qué no estabas junto a mí? Tu lado de la cama está vacío Pero en mi mente aún estabas tan feliz Llena de ilusiones y de sueños por vivir Y no te habías ido al cielo como un ángel Dejándome tan solo en este mundo de dolor Y aunque sé que tú estarás mejor Yo me quedo sin tu risa, sin tus labios, sin tu voz Pero seguiré Y todo lo haré por ti Porque tú me has enseñado a vivir Y aunque sé que ya no volverás A veces miro hacia la puerta Y siento que entrarás Y yo estaré esperándote Prepararé la cena Que haremos el amor hasta el amanecer Y luego me despierto y miro al cielo Y sé que tú me despierto y sé que tú me miras Y me guías desde allá Y lloro como un niño Y es que te extraño tanto Mi mundo no es el mismo Mi mundo no es el mismo Si no estás Si no estás Y aunque sé que tú estarás mejor Yo me quedo sin tu risa Sin tus labios, sin tu voz Pero seguiré Y todo lo haré por ti Porque tú me has enseñado a vivir Y aunque hoy estés tan lejos Eres tú mi inspiración Yo te llevo a todas partes Dentro de mi corazón Y aunque sé que tú estarás mejor Yo me quedo sin tu risa Sin tus labios, sin tu voz Pero seguiré Y todo lo haré por ti Porque tú me has enseñado a vivir Porque tú me has enseñado a vivir A vivir Desde tú Porque tú me has enseñado a vivir Gracias por ver el video